Amigos de Noticias Generación News, estamos nuevamente para analizar las noticias más importantes del día a través de Noticias Generación News. Queremos darle las gracias a el equipo de personas de MyTuner. MyTuner Radio es una aplicación de radio que tiene 50 millones de descargas en el mundo. Hay 50 mil estaciones de radio allí y han añadido a Noticias Generación News como una de las radios también de noticias. Así que le damos las gracias a ellos porque cada vez más los análisis se siguen extendiendo. También estamos a través de todos nuestros podcast en Apple Podcast. Nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast. Nos pueden escuchar también a través de Audioboom Box, que es la plataforma europea. Estamos también a través de Roku, bueno, en todos lados. Así que gracias a todos ustedes por siempre estar con nosotros y compartir este contenido y este análisis que hacemos todos los días para ustedes con mucho respeto y mucho cariño. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que levanta pasión, es un tema muy controversial, pero yo sé que Carlos Chardón y este servidor lo vamos a trabajar de una manera lo más objetivo que podamos hacerlo. Por lo menos yo digo de lo más objetivo que podamos hacerlo porque les confieso que yo tengo mi posición bien clara en cuanto a este tema, pero quiero abrirme y ser objetivo y no pensar en lo que yo pienso, sino en el tema de por sí. Hace años en el mundo las mujeres usaban faldas y los hombres usaban pantalones. Después se estableció una moda donde las mujeres usaban pantalones también. Hoy en día es normal, ¿verdad, Carlos, que las mujeres usen pantalones? Por supuesto. Pero no es normal lo que están proponiendo en Ciudad de México, en una ciudad donde van a permitir que los niños de escuelas elementales escojan si quieren usar falda o si quieren usar pantalón. Esto ha traído una controversia. Yo quiero que analicemos el caso. Falda o pantalón, libertad de expresión para los niños, que ellos usen lo que sea. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, los niños son sumamente crueles, Lai. Ese es número uno. Número dos, no tienen gran experiencia en la toma de decisión que les pueden traer demostraciones de crueldad. Claro, claro, pero yo diría, Carlos, yo en la intermedia más o menos decidía qué me ponía o qué no. O sea, yo sí, había una camisa que me gustaba más que la otra, un pantalón que me gustaba más que el otro. Pero cuando yo era más chiquito, mi abuela, que fue quien me crió, era la que escogía por mí. Entonces, pienso que es más un capricho para los padres que para el propio niño. Bueno, será un capricho para los padres, que es lo que suele hacerse en situaciones como esta. Mi preocupación en esta es que muchos niños van a ser sujetos a someterse al escadio de otros. Y no sé el efecto que eso vaya a tener. Por supuesto, una persona que dice que el género está determinado, el género no, el sexo está determinado al nacer. Y no necesariamente es aquel que el cuerpo representa. Pues entonces me diría, bueno, pero estos niños, pues, van a sufrir menos. Yo creo que este es uno de los problemas que hay hoy en día. Y yo verdaderamente no veo cuánto se adelanta con eso. Fíjate. Supongo que me gustaría escuchar los argumentos de cuánto se adelanta. Bueno, Carlos, yo creo que los grupos LGBTQ están utilizando a todo el que se le presente por el medio como excusa. Los derechos, la libertad, ahora los niños, los niños escogen ahora entonces que a los niños no se les ponga sexo hasta que tenga cierta edad y el propio niño puede escoger qué quiere ser, si nene, nena, aunque nazca con pene y nazca con vagina, ¿verdad? Pero en este caso, Carlos, ahora hace años las mujeres no usaban pantalones y después se estableció una moda de pantalones. Ahora las mujeres que usan pantalones no significa que no les gusten los hombres. O sea, incluso algunas personas consideran como algo bien femenino el que las mujeres utilicen pantalones. La pregunta es, ¿no estaremos entonces en este momento bajo un cambio de moda donde los hombres usarán pantalones, usarán faldas como en un momento el merenguero Toño Rosario o como recientemente vimos al Biscrespo en un concierto usando falda o como los escoceses que usan con la gaita? O sea, ¿no estaremos ante un cambio de moda? Mira, las modas, es una cuestión de moda que no me preocupa, porque las modas son pasajeras. Las modas van y vienen. Aquí a mí lo que me preocupa es el efecto que pueda tener su edad, mayoría de los niños, que tomen una decisión de esta naturaleza sin ellos verdaderamente saber el efecto de esa decisión, lo que eso conlleva, uno, y aun cuando lo supieran sin verdaderamente tener el equipo emocional que les permita sopesar esta decisión. Eso es lo que a mí me preocupa. Tirarle a niños que son muy jóvenes una decisión que puede que los marque por el resto de sus vidas. Creo que estos grupos, lo que todo el mundo lo que está utilizando es el caso para politiquear, Carlos. ¿El qué? Que todo el mundo, pienso que todo el mundo está usando sus casos, la balanza a su lado para empujar su agenda. Y es una pena, ¿verdad? Mira, Ray, esa es la naturaleza humana. Tratar de empujar la agenda propia, porque eso es lo que hace que justifica lo que tú has logrado. Pero si yo logro que esta agenda se imponga, pues entonces quiere decir que yo me impuesto sobre muchísimas personas. Oye, qué mucho poder no tengo. Esto es una cuestión de poder también, ¿sabes, Ray? Y eso hay que verlo en ese contexto. Fíjate, Carlos, eso que dice sobre que es un punto de poder, quizás si analizamos esta misma noticia y fuera una moda como estableció el de Nirvana o el de World for Two o como establecieron las bandas de rock hace años cuando se empezaron a dejar el pelo largo o se comenzaron a maquillar. Pues mira, es una moda. El problema es que lo quieren marcar a género. Incluso lo que están queriendo decir ahora, que si usas falda, eres gay. Y no sé, es su agenda. Lamentable esto que está pasando. Pero vamos a ver, Ciudad de México está entrando en esto. Esto lo convierte a Ciudad de México en una ciudad vanguardista. Es número uno. Segundo, Carlos, tú que has sido director de un gran departamento de educación y has dirigido miles de estudiantes, cientos de escuelas. Te pregunto, ¿qué ayuda esto a un sistema de educación y más en Ciudad de México que las cosas están tan malas? No hay por eso mismo que se está permitiendo, se está promoviendo eso en este instante. La situación de México es sumamente difícil. Con la posibilidad de que ahora con los aranceles que Estados Unidos le imponga posiblemente destruya la economía de México. Pues mira, esto va a ser lo que se llama una diversión, no es el sentido de que es divertido, sino que redirige la atención hacia cosas que nada tienen que ver con el problema este. Ok, Carlos. Esto es muy posible. O sea, lo que quieres decir es que esto es una bola de humo para despistar. Es muy posible. Claro, pero... Hay gente que está aprovechándose de una situación que es sumamente difícil para la nación, pero se aprovechan simplemente porque quieren aprovecharse. Bueno, pero... Pero mientras tú y yo estamos analizando esta noticia, también comento más o menos algo de lo que me estás diciendo, y es que Estados Unidos y México no lograron durante este día del miércoles alcanzar un acuerdo sobre los aranceles ni el flujo de migrantes durante una reunión celebrada en la Casa Blanca el día miércoles, según informa el canal CNBC, citando un funcionario de la administración estadounidense. El pasado 30 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del próximo 10 de junio, Estados Unidos impondría aranceles del 5% a todos los productos que ingresen desde México, mientras ese país no detenga el flujo de inmigrantes. A eso le añado, Carlos Chardón, que estuve viendo visuales, donde presentados en las noticias, las noticias americanas, por supuesto, donde se ven videos México dejando entrar a través del sur, de la frontera sur a inmigrantes sin pedirle documentos, sin pedirle registración. Esto ha traído una controversia, ha salido durante el día de hoy, pero al mismo tiempo que tú y yo estamos analizando, también sale otra noticia que se marcó como urgente, y es que Estados Unidos, además de no poder alcanzar, Moody emite una nueva clasificación para México. Moody, vamos a explicar ya mismo qué es la calificadora Moody, y este miércoles, después de saberse la información que acabamos de decir, dijo, cambió la perspectiva del gobierno de México de estable a negativa. ¿Qué significa eso, Carlos Chardón? Eso lo que significa es que le dicen a los inversionistas, no se metan en México. No es momento para invertir en México. No es momento para invertir en México, y esto es desastroso para cualquier país. Estos son los huevos, esto. Y entonces, mira el efecto de esto, Ray. Yo te dije hace dos, tres días, de que en los últimos diez años, la población mexicana había dejado de fluir hacia los Estados Unidos, y quienes fluían eran de los países más pobres al sur, porque en México se había estado desarrollando de una manera muy rápida, y la economía de México había mejorado sustancialmente. Eso te lo dije hace varios días. Si con los aranceles a Trump logra destruir la economía de México, que no hay ninguna duda que esa es la amenaza. No es que él la quiera destruir, no, no, no. Él está usando la amenaza de la destrucción de la economía mexicana para que México tome a, posiblemente, pune todo el ejército mexicano a la frontera con Guatemala para que no pase nadie. Claro. O México tendría que decir lo que espera Donald Trump, no podemos detener este flujo, estamos a favor de un muro. No, 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 no. ¿No crees que eso pueda pasar? Bueno, yo creo que yo creo que lo has visto muy correctamente, va un poquito más allá. Y entonces Trump dirá muy bien, páguenlo y yo levanto los aranceles. Y Trump consiguió su promesa electoral de que México pagaría por el muro. No fue esa la promesa de este cierto. Sí, ahora la pregunta es ¿qué deja más dinero? ¿Qué deja más pérdida? ¿Los aranceles o construir el muro? ¿Económica? No, 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 no. No estamos hablando de económico, de nada económico. Claro, Carlos, pero, pero, Carlos, o sea, ¿cuántos millones vale el muro? 20 mil millones. Bueno, entonces, ¿y cuánto gana México? ¿Cuánto está perdiendo México con los aranceles? Bueno, vamos a ver, porque la pérdida es muchísimo más allá de lo que uno puede imaginar. O sea, que construir el muro se puede catalogar como una inversión. Sería una inversión para México. Ok, ok. Sí, eliminan los aranceles, pero, por otro lado, ¿qué pasa si se hace eso y en unos cuantos días después el presidente, que suele cambiar de opinión a cada rato, cambia de opinión y le vuelve a imponer aranceles porque no le gusta que algo que haya hecho el presidente... Porque el muro no quedó bonito. Ok, porque el muro no quedó como él quería. Ok. Estas son las cosas que hay en el aire, pero no hay ninguna duda que no hay intención de Estados Unidos de destruir la economía mexicana. ¿Por qué? Y vamos a decir entonces, ¿por qué? Se destruye la economía mexicana y encima de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, tratando de entrar, a tratar de entrar decenas de miles de mexicanos y se pondría peor la situación de Estados Unidos. Además de que el narcotráfico agarraría fuerza, más fuerza de la que tiene. llegaste al punto bien. Volvemos un poco atrás, Carlos, me voy a ir hace cuatro años atrás, tú y yo analizando y estabas diciendo cuando Obama que el problema de Estados Unidos era que se habían olvidado de sus vecinos de Latinoamérica. Y de hecho, hoy cuando vemos la situación en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, nos damos cuenta que estamos viendo el fruto de lo que tú habías dicho hace años. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando tú tomas decisiones, tú tomas decisiones a corto plazo, tú no tomas decisiones a largo plazo, pero estás en gobierno, tú tomas decisiones para resolver un problema. La decisión esta del mundo del presidente fue una decisión a corto plazo. Esta decisión también ahora de lo que pudiera pasar, todo es a corto plazo. ¿Por qué? Porque el plazo lo está desde quien? Las próximas elecciones y va a una reelección. En México esa no es la situación porque el corto plazo no puede irse a reelección a lo que sea entonces, pero sin embargo el partido al poder pretende que su candidato gane. Así que también hay algo de eso. Pero definitivamente lo que hay detrás de todo esto, todo este huequito es el control del poder. Así es. Y eso que hay detrás de todo esto. Así es. Y eso es lo que estamos haciendo. Así es. Bueno, esto es Noticias Generación News por Ray Cruz Carlos Chardón. En breve venimos analizando más noticias para ustedes.